El mejor lugar de la ciudad se prepara para recibir el 2019 frente al río. 10 DJs, 4 pistas, un montaje y una escena increíble. 12M Group presenta Año Nuevo, una nueva aventura. Caramba, en vivo. 31 de diciembre, complejo la aventura. Anticipadas a la venta con los Relaciones Públicas y en www.comprasmisiones.com.ar